¿Quién no ha tenido una mascota? Perros, gatos, conejos, ratas, gorilas, Godzilla y cualquier cosa, salvo los dibujitos de finas y fair, ornitorrincos y cualquier otro tipo de mascota Nos parecen lindos los primeros días, pero luego ya molestan ¡Qué bonita mi cachorra! ¡Siempre te voy a amar! Es típico pasar por veterinarias y desear traer un cachorro, pero hay alguien que siempre se opone ¡Las madres y los padres! Papá, quiero una cachorra No, después nadie limpia ¡Ay, ya pues! ¡Quiero una cachorra! ¡Mira qué bonita! Ya, anda a ir a tu madre Mamá, ¿puedo llevar a casa una cachorra? Nada, a ir a tu padre Mi mamá me dijo que te diga a ti, papá Ya, ok, pero van a haber reglas Siempre van a haber reglas Regla número uno Lo vas a sacar a pasear Regla número dos Tú lo vas a bañar La regla número tres Tendremos que ahorrar para su comida Regla número cuatro Nada de dejar que se suba a los sofás La regla número cinco Tú limpiarás sus heces Este ha sido nuestro primer videoblog Espero que te haya gustado Sé que es muy corto Pero lo hicimos con buena intención Dale like Comenta el video Suscríbete Porque si vemos buena audiencia Trataremos de sacar video cada semana ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!